La Fundación Maxau galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021 El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Cultura y Deporte, Miguel Iceta, aprobó el día de ayer la concesión de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes correspondientes al año 2021 a 31 personalidades e instituciones de la cultura. Entre los galardonados se encuentran Javier Bardem, Iziar Boyain, Paloma San Basilio, Amaral y la Fundación Maxau de Segorbe. Este galardón distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico. La Fundación Maxau, fundada en 1997 con sede en Segorbe, fomenta y difunde la vida y obra del escritor Maxau, quien murió exiliado en México y de cuyo fallecimiento el próximo año se cumplen 50 años. La Fundación la dirige su nieta María Teresa Álvarez Aú. En 1988 el Ayuntamiento de Segorbe crea la Fundación para salvaguardar la difusión y potenciación de la figura de Maxau y sus obras. Con este acto se reconoce la enorme importancia que tiene el legado del escritor y el interés que despierta su figura entre estudiosos e investigadores. Los lazos de amistad con la familia Aú posibilitaron la adquisición de la biblioteca, hemeroteca y archivo personal de Maxau.